Desde los 14 años, Dambián Tinajera dedica su vida a la restauración y afinación de pianos. Nosotros somos técnicos afinadores de pianos, nos dedicamos a la afinación, a la restauración, a la compra-venta de pianos, y pues básicamente ese es nuestro trabajo. Su negocio, Pianos Tinajera, ubicado en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, abrió en 1931. Se trata de una empresa que heredó de su padre. Hacemos desde lo más básico que es la afinación, hasta barniz, carpintería, pues de todo. Llegan pianos inundados, quemados, apolillados, o sea, de todo llega. Al negocio de Dambián han llegado grandes personalidades de la música en busca de su habilidad para reparar pianos. Tuve el piano del maestro Eduardo Magallanes, que es el director de la OTI, y ese piano se lo regaló a Juan Gabriel, entonces me tocó llevárselo a Parácuaro. Ah, mire. Así es, hace 10 años una cosa así. Pero se ha pasado mucha gente, o sea, lo bonito de este trabajo es que le sirve a uno quien sea. Puede ser un estudiante de piano o puede ser alguien muy famoso. El especialista aclaró que un piano bien restaurado nunca pierde su valor. Eso garantiza que el cliente tiene una satisfacción de que el trabajo es bueno. O sea, que ellos sientan que el piano, porque también hay gente que opina que si se restaura mucho el piano pierde valor. Un piano bien restaurado nunca va a perder su valor. Los instrumentos de este taller también han participado en películas importantes. Cuando se hizo la película del Titanic, se vendieron dos pianos que los hundieron allá. Actualmente en la Ciudad de México hay alrededor de 20 talleres que se dedican a restaurar y afinar pianos. Nosotros tratamos de sacar seis pianos por mes, siete pianos. Así es. Entonces, hay cosas más sencillas. Somos tres aquí trabajando, entonces entre los tres, pues sí, nos dedicamos. Mi papá, por ejemplo, se dedica más a afinar. También lleva al taller. Tengo un hermano que también es afinador. Y pues el taller trata de producir seis o siete pianos al mes. Con información de Araceli Rivera y Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy. Notimex